Entramos en modo Copa Libertadores y River se va a enfrentar con Argentinos Juniors. Puede ganar y puede perder y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre por qué puede quedarse con una derrota. Hola amigos Michos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Bueno, se viene el partido entre River y Argentinos Juniors por la ida de los octavos de final. De la Copa Libertadores el próximo miércoles a las 21.30 en el Estadio Monumental. Van a jugar River contra Argentinos y la vuelta será el otro miércoles, el 21 de julio, también a las 21.30. Pero en el Estadio Diego Armando Maradona en La Paternal, Ciudad de Buenos Aires. Así que hoy vamos a hacer un video como de previa. En realidad va a haber un video de previa, literalmente, mañana, martes. Pero hoy quería hablar de tres razones por las que River podría perder contra Argentinos Juniors. Los tres motivos por los cuales uno puede pensar que River puede perder con Argentinos. No porque perder sea una idea descabellada, sino tres aspectos del juego que hemos visto en el semestre pasado de River. Y que podrían perjudicarle de cara al desarrollo de la serie contra Argentinos Juniors. Y de, nada, del desarrollo de los partidos y de cómo se dé el funcionamiento del equipo. Obviamente que sabemos que en cada semestre River reinicia, hace como una especie de arranque en cada semestre. Y que, bueno, eso viene para bien o para mal. O sea, no siempre depende del rendimiento en el semestre anterior. Entonces, yo creo que va a ser bastante distinto. Pero, bueno, ciertos rasgos podemos encontrar en el juego de River del semestre pasado. Y en base a eso podemos delinear tres motivos por los cuales River puede perder contra Argentinos Juniors en esta serie de octavos de final de la Copa Libertadores. River debería ganar tranquilamente porque es un equipo que es superior en plantel, en jerarquía. En funcionamiento, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Me parece que no está, digamos, tan sobrado River con respecto al funcionamiento. No digo esto subestimando a Argentinos Juniors, justamente diciendo que River, digamos, si pierde es un escándalo. O sea, si pierde es un fracaso, perder contra un equipo mucho menor. Y a Argentinos Juniors le puede ganar porque le ganó este año. Le ganó en el Monumental, le ganó 1-0 en la Copa de la Liga Profesional. Entonces, está la posibilidad claramente porque aparte Argentinos es un equipo que ganó su grupo. Un equipo que fue uno de los primeros de clasificar a octavos de final. Clasificó primero, por eso River jugó contra él porque, bueno, River salió segundo. Entonces, digo, no es que estoy subestimando al rival. Lo que estoy diciendo es que River es el favorito y es el equipo que debería ganar, ¿no? Si gana a Argentinos sería un batacazo. Pero, bueno, quería delinear tres razones por las cuales River podría perder. Tres aspectos en los que yo veo mal a River. Y en los cuales, bueno, espero que haya trabajado Gallardo durante la pretemporada. Obviamente que se sumaron dos jugadores nuevos como Enzo Fernández y Brian Romero. Y eso cambió bastante el esquema. Además, fue Rafael Santos Borré y era un jugador bastante importante para el sistema de Gallardo. No solamente por ser el goleador, sino por también todas las características que tenía él en el juego asociativo. Entonces, bueno, Rafael Santos Borré es una baja de peso importante. Y ahora vamos a estar hablando de eso. Y, bueno, por lo pronto no se va nadie más. Hasta el momento de la relación de este video no se va nadie más. Y no llega nadie más. Pero Enzo Fernández y Brian Romero vienen desde Defensa y Justicia y se suman a River. Así que, bueno, va a cambiar mucho las cosas. También va a estar disponible Pinole, que el semestre pasado se perdió casi completo por una fractura en el antebrazo izquierdo. Así que, bueno, es un equipo distinto. Pero, de todos modos, me parece que hay ciertos rasgos que podríamos tener en cuenta para... No preocuparnos, pero por lo menos tener en cuenta y pensar el partido en cuanto a las cosas que podrían pasar. Y, en primer lugar, quiero hablar sobre un tema que quizás es menor. Quizás no tiene demasiada relevancia. Porque es una serie de 180 minutos. El héroe casi siempre plantea los partidos de Copa Libertadores, las series de partidos de 180 minutos. Y no se queda en lo que pasa en los 90 iniciales. Entonces, creo que River va a tener que planificar y va a tener que hacer valer la localía el próximo miércoles en el Monumental. Porque es un equipo al que le cuestan las canchas chicas. Es un equipo que necesita muchísima amplitud. Porque, bueno, proyecta sus laterales a Montiel, a Angileri, Casco, el que sea, o Vigo. Y en las canchas chicas, cuando se le cierran atrás, se le complica mucho tirar centros. Y esto es, digamos, River tira menos centros cuando se le cierran atrás. Pero, a la vez, es un recurso que utiliza en exceso. Porque cuando se le cierran atrás, tiende a buscar tirar centro, tirar centro. Y, la verdad, es que muy pocas veces conecta. Con lo cual, a mí me parece que le falta un poco más de juego por dentro a River. En vez de estar constantemente cargando con los laterales. Habrá que ver qué línea defensiva pone Gallardo. Si es línea de 3 o línea de 4 defensores. Entonces, de alguna manera, me parece que el estadio de Argentinos Juniors lo podría complicar a River. En cuanto a esta amplitud que necesita el equipo de Gallardo para poder atacar y cargar con los laterales. Entonces, yo creo que haciendo valer la localía y sin recibir goles, River podría llegar a la paternal sin tener que buscar un resultado. Sin tener que marcar goles. Y sería muy complicado para River llegar con necesidad de un resultado. Obviamente que en cualquier cancha, ¿no? Pero, más en el estadio de Diego Armando Maradona, que es muy chico. Y que, la verdad, es que yo creo que a River, si se le cierran atrás, se le va a complicar. Si un equipo está como predispuesto a cerrarse atrás para aguantar un resultado. Me parece que es bastante complejo. Entonces, bueno, yo creo que tiene que hacer valer la localía. Y podría perder por esta necesidad de amplitud y esta necesidad de constantemente lateralizar los ataques. Es buscando a los laterales que tiran centros o llegan a línea de fondo o combinan con los mediocampistas. Me parece que River necesita un poco más de juego por dentro. Y si sigue con esta idea de constantemente lateralizar, me podría decir que sería, digamos, no encontrar ningún matiz nuevo. Porque River, la verdad, es que me parece que le falta eso. Le faltan matices. Pues es un equipo muy vertical, con muchísimo vértigo y muchísimas imprecisiones. Y no desacelera en ningún momento. Y eso a veces es un problema. Es un problema porque River tiene que parar en algún momento. Con lo cual, me parece que en este sentido, esta lateralización de los ataques y este vértigo constante que le pone River, me parece que le puede hacer perder el partido por desesperación. Porque llega un punto del partido en el que River empieza a constantemente tirar centros y a atacar sin pensar. Bueno, esto podría ser un motivo por el cual podría perder. En segundo lugar, quiero hablar un poco del sistema defensivo de River. Hemos hablado sobre la defensa que tiene en el video que analizamos al plantel. Y yo decía que, bueno, tiene una gran defensa. Porque para mí tiene una defensa que puede ser campeón de América, con Montiel, Díaz, Martínez y Angileri. Y en el banco tiene a Vigo, Maidana, Pinola y Casco. Me parece que es una muy buena defensa. Lo que tiene que trabajar es el sistema defensivo. A ver, yo creo que en el primer semestre de 2021, y hace un par de años ya, me parece, por lo menos desde 2019, que River tiene muchísimas complicaciones. En 2019 en realidad no, pero a partir de 2020 tiene complicaciones como para jugar con una línea de 4 y no sufrir defensivamente. Entonces, por eso la línea de 3, que muchos me preguntaban si estaba a favor, si estaba en contra. Yo no es que esté a favor o en contra. Yo creo que la línea de 3 sirve para algunos contextos, pero que a la vez es una necesidad para River. Muchas veces. Es un equipo que no puede jugar sin línea de 3, porque proyecta demasiado a sus laterales y proyecta los dos a la vez. No es que sube uno y el otro se queda. Proyecta los dos a la vez y muchas veces, en el retroceso, los equipos rivales se encuentran con muchísimos espacios. Entonces, hay que ver si con la llegada de Enzo Fernández, y no sé si va a ser titular, pero si es titular, me parece que River debería apuntar a contener más en la mitad de la cancha que darle libertad a Enzo Pérez con una línea de 3. Yo creo que con una línea de 4 y los dos Enzos puede tener una buena contención y puede contrarrestar ese retroceso que le queda en inferioridad numérica cuando se proyectan los dos laterales y para eso necesita muchas veces la línea de 3. Y con la línea de 3 resignás un mediocampista y perdés juego por dentro. Entonces, a mí me parece que defensivamente River debería haber trabajado en la pretemporada, asumo que lo hizo, el sistema defensivo, con dos componentes fuertes en la mitad de la cancha, con un Enzo Fernández que cubre muchísimo terreno y con un Enzo Pérez que también puede recuperar más adelante, ahora que va a estar más libre en el caso de que Enzo Fernández sea un jugador que se vaya acomodando al movimiento de Enzo Pérez. Me parece que agregar un mediocampista como Enzo Fernández podría ser esa función que tenía la línea de 3 de primero cubrirse entre los centrales y también cubrir a Enzo Pérez, que es un jugador de 35 años y no puede hacer tanto recorrido como el que viene haciendo. Así que me parece que la llegada de Enzo Fernández es una buena noticia, pero River podría sufrir por lo defensivo, porque la verdad es que en los retrocesos le está costando muchísimo y cuando hubo un 9 ideal y una referencia siempre apuntó a la línea de 3 para poder jugar ese mano a mano y que el central sobre y que jueguen los dos centrales con el libero sobre y los dos centrales marquen al 9 con Ábalos podría ser un problema. Ahora se suma Reniero. Bueno, la verdad es que eso podría ser una razón por la cual River podría perder. Y por último, una razón por la que River podría perder, en realidad por la que no podría convertir. No, porque, a ver, no estoy diciendo esto por la salida de Borré. Claramente la salida de Borré es importantísima. Gallardo todavía no sabe a quién lo va a reemplazar, porque tiene a Brian Romero, que es el goleador del campeón de la Sudamericana. Pero, digo, también es una apuesta. De alguna manera es un jugador que no sabes todavía si te va a rendir o no, porque todavía no jugó, claramente. Pero es una muy buena incorporación. Lo que pasa es que Gallardo todavía no sabe si va a ser el nuevo titular de River. Entonces, a un equipo que venía con ciertos problemas de definición, que para mí no era el problema principal. Para mí la creatividad era el problema principal de River. Y la falta de pausa que no tiene en el mediocampo. Pero también tenía problemas de definición. Y si se te va tu goleador, tenés un jugador como Suárez, que te genera espacios, pero que no convierte demasiado. Tenés a Julián Álvarez, que sí convierte más y asiste un poco más. Y te está faltando un componente que todavía no es claro. Entonces, ahora en octavos, que es el primer partido del semestre, para mí es una locura que el primer partido del semestre se haga en octavos. Bueno, bueno, es lo que aprobó con Megol y todos los clubes. Es muy complicado arrancar con un equipo cuyo 9 no sabemos quién es. Y cuyo sistema ofensivo todavía no está adaptado a un número 9 nuevo. Que puede ser tanto Brian Romero, que para mí va a ser él, Fontana y Girotti, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que... Brian Romero va a ser la opción, pero que River está todavía verde en ese sentido. No es un equipo que todavía haya aceitado un sistema ofensivo con un 9 en particular. Jugó amistosos contra equipos muy menores, amateurs de Estados Unidos. Entonces, debería pensar en eso, ¿no? Debería pensar en qué puede pasar con el ataque. Y yo creo que esta falta de definición sumada a que se le fue el goleador y que todavía no tuvo rodaje un nuevo ataque, un nuevo delantero, como puede ser Brian Romero, me parece que esto le puede traer problemas a la hora de convertir y de hacer diferencia frente a Argentinos Unidos. Pero estas son tres razones, digamos, yo le llevo siempre a la razón de perder para salir un poco con la consigna, pero en realidad son tres problemas que yo creo que River puede haber resuelto en la pretemporada y que puede haber cambiado y que ahora va a tener que ver. Pero yo me quedo con algo que pasó el año pasado. El año pasado sucedió que River volvió a jugar después de seis meses contra San Pablo, un equipo que venía jugando 13 partidos, me acuerdo porque en ese momento preparamos el vídeo y San Pablo venía jugando el Brasileirao y había jugado 13 partidos y River no había jugado ninguno desde el parate por la pandemia, desde marzo hasta cuando fue, agosto, por ahí. River no jugó ningún partido y volvió a jugar con San Pablo y, digamos, no sufrió. Porque yo creo que River con la Copa Libertadores cambia el chip. Pone otro chip y se pone las pilas y juega de otra manera. Por eso en la fase de grupos me gustó mucho el rendimiento del equipo, más allá de lo que le pasaba en la Copa de la Liga. Con lo cual yo lo veo bastante bien a River. Lo de las razones por las que podría perder son cosas que pasaron en el primer semestre y ahora en el segundo pueden cambiar, claramente pueden cambiar. Pero bueno, quería hablar sobre estos temas y de las debilidades y los puntos débiles de River de cara a la serie con Argentinos Juniors, que se va a empezar a jugar este miércoles a las 21.30, en la cual River va a jugar y después nosotros vamos a aprender directo para hablar sobre lo que deje ese partido, tanto en la ida como en la vuelta. Nos vamos a ver en los dos partidos en este canal, así que suscríbanse, denle a la campanita, si les gustó este video den like y comenten aquí abajo por qué otra razón podría perder River el próximo miércoles frente a Argentinos. Nosotros nos vemos en un próximo video que va a salir mañana, que es la previa, y después nos vemos en el vivo del próximo miércoles, amigos. Hasta luego y que vaya bien.